Hola, ¿cómo estás? Te habla Edgardo Maidana de Capacitación Eureka. Y hay cosas que me pasan a veces que me emocionan y quiero salir corriendo y hacer un video y contártelo. Y bueno, este es el caso. Hace muy poco presenté un seminario junto con Sebastián Brizuela y todo el equipo de Capacitación Eureka, el seminario Negocios y Emprendimientos 2.0. Y allí, en la primera parte de este seminario, donde hablábamos de desarrollo de proyectos de marketing en Internet, le hablé a los presentes y de hecho compartí a través de Facebook y de YouTube parte de ese video, donde les hablaba del método Lean Startup. ¿Qué es el método Lean Startup? Básicamente es la nueva manera de generar a empresa, de hacer empresa hoy que tira el traste literalmente con toda la teoría de décadas, por no decir de siglos, de cómo generar una empresa. Y dice fundamentalmente, o resumiéndote lo que es este libro, que te invito a leerlo porque está también ya en español y se llama El método Lean Startup. El autor es Eric Ríez. Dice básicamente que no hace falta hacer un plan de negocio. Mira lo revolucionario y más de un licenciado en administración de empresa, CEO de empresa, seguramente se va a agarrar de los pelos con esto que estoy diciendo. Y que no es que lo diga Edgardo Maidana, lo vienen diciendo muchas personas que tienen conocimientos muchísimos más validados que los míos. Pero básicamente, ¿por qué dicen que el plan de negocio ya no sirve? Entre muchas otras cosas, ¿no? Que te voy a mostrar ahora. Dicen que el plan de negocio en realidad te desenfoca de lo más importante y que es salir al mercado y hablar con los clientes y conocer qué es lo que los verdaderamente, qué es lo que verdaderamente los clientes quieren en la práctica. Y te dicen que en lugar de gastar tiempo en hacer planes de negocios, proyecciones, planillas Excel, PowerPoint, buscar inversionistas, salgas a la calle, hables con 10 clientes, le presentes tu idea de negocio y valides eso a través del feedback que las personas que usan realmente lo que quieres salir a vender, a través de ese feedback tengas una devolución e ir afinando, ajustando tu idea de negocio a partir de ahí. Pero existe un método científico, eso quería llegar y te voy a mostrar en esta página web que se llama LeanCanvas.com, que es de otro señor, que se llama Ash Marjoa, que creó este lienzo online que te permite de manera muy simple generar científicamente un plan de negocio para empezar a aplicarlo ya. No necesitas escribir 100 hojas, hacer planillas Excel, crear un PowerPoint y todo lo demás. Vas acá a esta página, LeanCanvas.com y creas una cuenta acá. Si vas a donde dice Sign In, perdón, acá ya es para loguearte. Si vas acá a Home, desde acá puedes crear tu registro. Una vez que estás registrado vas a Sign In, o sea, registrarte y con tus datos de acceso, que es lo que yo voy a hacer ahora, vas a ingresar acá y vas a empezar a crear ya tu proyecto, inmediatamente, sin esperar absolutamente nada. Bien, y te va guiando paso a paso. Vas a hacer un clic acá donde dice Nuevo Producto, le vas a poner un nombre, mi proyecto, mi proyecto, ahora, le das a crear, acaba el nombre de tu proyecto. Perdón, voy a correr esto porque no se está viendo bien. Acá está, ahí está. Pones mi proyecto, creas y en nueve pasos, en nueve pasos vas creando tu proyecto. El primer paso hace referencia a tu segmento de mercado. Bien, incluso si haces un clic, voy a mover, acá tengo una pantalla muy grande, entonces se me complica a veces, pero acá te enfoco. Si haces un clic sobre el signo de pregunta te va a abrir otra pantalla, donde en idioma inglés, lamentablemente, pero con la ayuda de un traductor, el traductor de Google, puedes ir traduciendo esto y te va indicando qué es lo que tienes que hacer. Básicamente, lo que te dice acá, que tienes que definir tu segmento de mercado, pero no el segmento de mercado al que quieres venderle tu producto, sino lo que ellos llaman tus early adopters o consumidores tempranos, que son aquellas primeras 5 o 10 personas a las que le vas a presentar tu producto. Por ejemplo, si estás en el segmento de la venta de zapatos, lo que puedes hacer es consultar a 10 personas, presentarle tu modelo de zapato, tu estilo de zapato, que lo usen, que lo prueben y que te devuelvan ese feedback. Esos son los early adopters, los consumidores tempranos a los que te tienes que dirigir. No pienses acá como se pensaba antiguamente en un plan de negocio, cuál es tu segmento de mercado, porque la verdad que un startup, un emprendimiento, algo que estás creando, uno no tiene la más pálida idea de cuál es su segmento de mercado en realidad. Bien, volvemos atrás. Perdón, ya me fui, voy acá a dashboard, ahí tengo mi proyecto ahora, acá está. Y continúo, bien. Bien, acá si doy un clic, puedo poner acá, quiénes son mis early adopters. No te hagas mucho problema porque todas estas son hipótesis. Acá se trabaja con hipótesis. Puedes decir, por ejemplo, mujeres de 20 a 30 años. Es un ejemplo nada más. Bien, pero esto es una hipótesis, una hipótesis que se va a ir validando luego y es, vale decir, verificando en ese contacto, en ese feedback con los clientes. Guardas ahí, vas al punto 2. Acá hace referencia a cuáles son los tres problemas que ese segmento de mercado tiene. Por ejemplo, no tiene acceso a crédito fácilmente. Supongamos que nos estamos dirigiendo a un segmento de mercado donde la zapatería le va a dar acceso al crédito sin necesidad de que tenga que presentar una tarjeta de crédito. Todo esto son hipótesis, repito, y son ejemplos que te estoy dando. Lo que quiero es que veas cómo funciona esta herramienta para crear en muy pocos minutos y científicamente un modelo de negocios aplicable y que se pueda contrastar con la realidad. Entonces, guardas esto, vas al punto 3, tu propuesta única de valor. Acá te explica lo que es la propuesta única de valor. Es un mensaje claro que establece cuál es tu oferta y por qué es diferente esa oferta. ¿Ok? Entonces, ahí vuelve. Entonces, tu propuesta única de valor la escribes acá. Por ejemplo, zapatos a precios accesibles y con acceso al crédito simple y rápido. Pues, repito, es solo un ejemplo. Acceso al crédito. Ahí está. Das guardar y continúas. Cuatro, la solución. ¿Cuál es la solución que le vas a dar a este problema? ¿Sí? El punto 5. ¿Cuáles son los canales que vas a utilizar? ¿Bien? Los canales para comunicarte con tus clientes, los canales para distribuir tu producto, si es un producto físico, y los canales que vas a utilizar luego para tu proceso de negocio y para la post-venda. Si es un proyecto online, si utilizarás las redes sociales, tu página web, un blog, Twitter, etc. Todo eso va volcado acá, en canales. Seis. Acá van tus ingresos. Bien, acá determina bajo qué concepto vas a obtener tus ingresos. Si es un pago recurrente, si es un único pago, si es un producto, si son varios productos. Todo eso va volcado acá. En el punto 7 va tu estructura de costo. Lo mismo, si es tu proyecto online, por ejemplo, acá lo que puedes poner es el costo de un hosting, el costo del dominio, si estás pagando capacitación. Toda esa estructura va acá, estructura de costos. 8, las métricas. Fundamental, fundamental para utilizar esta herramienta, que es exactamente lo que quieres medir. Vale decir, vamos a hacer un ejemplo concreto. Sales al mercado, detectas tus early adopters, o sea, tus consumidores tempranos o tus consumidores inmediatos, ese segmento mínimo de personas a los que le vas a presentar tu producto, bien, y vas a, a través de ese producto, vas a intentar solucionarle un problema, y le vas a preguntar, primeramente le tienes que preguntar si nuestro producto está solucionando su problema. Y esas son las métricas que vas a ir midiendo, el nivel de aceptación, te volverían a comprar, y todas esas métricas las vas anotando y vas tomando nota. Si las métricas son positivas, dice la técnica, dice el método Lean Startup, hay que perseverar, vale decir, hay que continuar por esa misma senda, porque está siendo validado tu producto. Si por el contrario, el feedback no es positivo, vas a hacer lo que se llama pivotear. Vale decir, con ese feedback, y con estas métricas que tienen que ser claras, muy claras, acá no podemos decir bueno, regular, muy bueno. Tenemos que decir, de 10 personas que le pregunté si nuestro producto resolvía su problema, 5 me dijeron que sí, y 5 me dijeron que no. Y eso, tomo nota de eso, y en base a eso voy ajustando mi estrategia. Eso se llama pivotear, y es normal que esto suceda. Por eso dicen, es los expertos, e incluso el autor de este libro, que el plan de negocio no sirve. ¿Para qué sirve un plan de negocio a 5 años? Si nosotros ni siquiera sabemos quiénes son nuestros clientes tempranos, ni hemos validado que nuestro producto va a ser aceptado por el mercado. Y por último, el punto 9, acá tienes que escribir de manera corta y clara tu ventaja injusta, sería la traducción, o va a decir por qué motivo no va a ser fácil que este modelo de negocio sea copiado. ¿Cuál va a ser el valor que le vas a dar para que esta idea no sea fácilmente o sea imposible que alguien te compre? Por ejemplo, tu valor agregado puede ser la atención al cliente, puede ser la garantía, puede ser montones de cosas, pero lo tienes que plasmar acá de manera corta y en lo posible en una sola frase. Así que te invito a entrar a esta página, leancanvas.com. Por supuesto que yo soy también un aprendiz en esto, estoy leyendo el libro, el método Lean Startup. He entrado a todas las páginas que he encontrado sobre el tema, sobre estos autores y te invito a que hagas lo mismo y que me mandes tu opinión si esto te sirvió, pero desde luego que esto es un método revolucionario para que empieces ya mismo a crear tu empresa bajo parámetros que nunca antes se habían conocido. Te mando un abrazo.